qué tiene pues como estamos bien ay dios gran poder de cristo vamos a ver vamos vengan señores vamos por aquí porque andamos en una misión que tenemos que comprar limones demás plátanos como lo que no va a estar comprando yo de sólo pidiendo a la suena adiós diga vaya mire donde nos encontramos en el mercado en el mercado señores nos encontramos en el mercado colón espero verme bien y ahorita andamos tenemos unas compras unas compras que hacer así que nos hemos traído a la suegra también y como siempre así para que vaya de macho es como nombre nombre y andamos señores primero mire vamos a hacer una cosa primero vamos a ir a pagar allá donde debo y después vamos a creo que aquí vamos a comprar de aquí para allá pero primero vamos a pagar entonces es recto hoy buena y topos y voy a comprar mire galán que ahorita no ha llovido que va a llover aquí andamos señores no había miren le estamos grabando ahorita porque nos dijeron o sea de buena nos dijeron porque no graban los pasillos tiramos los pasillos y aquí vamos aquí vamos bueno señores gracias a los que siempre nos miren comprenme un hondilla mire bebé suegra de lo que me debe comprenme un hondilla que vale la hondilla hija vaya hija y me debe 10 dólares usted comprenme una hondilla se los lleva a preso por que? por que buscar la hondilla no porque yo quiero aprender a tirar tiene los barrios que le extrañen tiene que usted era buena para tirar la hondilla mire bebé hoy vamos a ver que están haciendo aquí vamos a ver ahí vení aquí a bailar en el tubo ¿qué pasó mi brother? ¿qué pasó mi viejo suave? ¿estás pintando el changarro? ¿qué está necesitando? uy cuidado cuidame ahí el muñeco no se me vaya a caer si ya estamos aquí ey ¿qué le tiene que decir a su afición pues? el mágico si mire bebé ella lo quería conocer bebé regra dele la mano al mágico dele el mágico si dele la mano ahí está ahí está si ey miren les puedo tomar una foto no ya 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 bien foto foto ¿por qué? ¿estás conociendo al mágico? pues si mire hija respiro no que aquí huele bien rico a cine Ariadna bien loco vamos vamos a ponernos vamos a ponernos si, si no, no, aquí recto aquí recto vamos buenas buenos días huele a cine bueno hola buenas ah mire aquí están las hermanas vendiendo tortillas mire pupusa o tortillas y que valen cincuenta vaya cincuenta mire si de todo sabor hay de pollo hay de huevos ajá papelillo no baja de la quita la otra bolsa que tiene papelillo ok gracias mire metámonos por aquí suena mire mire le regalarán estarán con ba de crema usted que rico va con pan ven de lo que me debe comprenme crema ella es mi suegra pero viérame maltrata sí sí no me quiere nada suegra 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 quería conocer al mágico ya conoce al mágico no sé allá abajo está sí ella ya lo conoció sí nos vemos pues cuídese mire ve tal vez aquí hay de la medicina para la Fabi mire sí aquí cargo buena como no pero si quieres para voy a pagar usted tiene toda medicina aquí va sí pero se me olvida aquí cargo el papel ya voy a regresar sí hombre mire canela ve va que canela es esa hija sí mire 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 qué lindo la canelita hey suegra aquí tenía años de no pasar yo la gente nos dijo por qué no va a los pasillos si vamos va sí vamos o usted tiene miedo no es cierto que cuando usted tenía a sus novios por acá venía conmigo suegra cuéntenos cuéntenos las historias de amor sí bueno señores seguimos aquí sí ese es miel o vinagre sí ya ven vial y vinagre sí sí yo me acuerdo señor que le hacían vinagre sí sí ya le venimos a salir el brother del tomate cómo estamos brother aquí estamos hermano cómo estamos pues bien dando besos andamos en la mera boquita va a querer rico mire usted dice y lo quiere de mí o lo quiere de ella venga para acá se ver de aquí no me llevo nada no me llevo nada hermano bien limoncito de eso no 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 me queda bueno señores vamos vamos a pagar señores ahorita vamos a pagar digamos pues bueno ya pagamos va ya pagó entonces lo que queda hoy es a comprar los limones sí bien señores está bien nublado y el día ya me había que poner el sol sí sí quizás nos vamos a meter en un pasillo de la estrella de la muerte para que como ellos querían ver los pasillos sí sí ¿cómo estamos? ¿cómo estamos viejo? por aquí bien chelito mandarle saludos a tu fans ¿cómo estamos pues? ¿mándale un beso viejo? ahí está que rico barato este barato este aproveche viene venga 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 aproveche viene a $1.25 sí pues sugera no se vaya a caer sugera porque si se cae me voy a reír de usted sí estos son los pasillos señores recto dele señores buenas con permiso con permiso suegra y por qué va corriendo pues ni a Mati diga pásala qué lindo mándale saludos a alguien saludos a todas del mercado Colón ahí está ve qué lindo hoy lo van a ver hija gracias gracias felicidades por lo que usted hace no hombre estamos para servirle mira ya ando con la suegra que no me quiere comprar un hondilla ay si va a la suegra bien cuidado lo cargan si es que como aquí hay muchas muchachas que me quieren amar si por hoy le gusta que quiere amor le dice amor le dice que quiere si va que si mire como me dicen amorcito que va a llevar de aquí le gusta venir si te lo dicen amor ay en la casa me pegan ella si con ella vivo usted yo me quiero salir de la casa ya vamonos aquí metase mire si como cargamos Usted piensa en la flema Buenas Huele rico aquí usted Carnoso Aquí ve para abajo hija Para abajo Buenas buenas Con permiso Espérenme Espérenme ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Witre! ¡Witre! No mire que aquí comidita Están haciendo las muchachas Aquí también le dice que va a querer amor A uno Sí Aquí no Ah pues yo iba a venir aquí Vámonos por aquí Gracias Aquí ve suegra Que andamos Aquí no hice por donde andamos señor Sí Aquí Aquí digo yo ¿Quién es la presencia? Sí Ahí lo vamos a comprar A mi amigo el guinello se lo compra ¿Quién es el guinello? ¿Quién es el guinello? Pero él tiene plátano ¿Dónde está la salida? Ahí ya está No ¿Dónde está la salida? ¿Por aquí o por allá? Sí Aquí está Ahí está ¿Y por qué me quiere pegar? Pues ¿Cuál es la violencia? Pase pues para allá Gran poder Sí es que últimamente Muchos me andan mandando Ustedes suegra Buenas madres Tremendo andan Dependiendo de la suegra Uno Sí Pase pues sí Miren pues Uy aquí Uy Miren La cocina ¿Habían venido ustedes aquí? Qué chivo No pues para abajo vamos Aquí era A ver Sí Sí, sí Aquí era Espérenme suegra Espérenme que aquí andamos Miren aquí Son escaleras para arriba Chuladas Vamos Sí Vaya Bien se han puesto Estos rincones Usted va Haciendo que use Viendo Viendo el mágico Vamos allá Sí cabal Limones Limones Hola ¿Cómo están? ¿Qué andas comprando? ¿Vendiendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas comprando? Mándale saludos a la audiencia pues Saludos Ahí tengo Ahí saben Cuídense Ya ven Miren que lindo Vaya miren Vaya suegra Y entonces Le vamos a llevar comida Le vamos a llevar comida a la perrielli también Sí Llévene Sí El agua El agua Sí Y no hallamos limones Usted Sí Sí Ahí está El vinagre Para hacerla bonito Ahí estamos Ahí estamos Sí Ya me pueden Ya me pueden Para que use Se ve que tiene animales en la casa Perfume Perfume anda buscando para ella Perfume para la puta Pero es que hay uno que Yo me voy a adelantar Usted porque se Ah pues adelantase Andar despediendo de la señora Que tremendo ¿Qué andamos? Oigan ¿Qué onda viejo? Espero que mis videos estés viendo ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Suave ¿Cómo ha estado el incremento de los precios? Ah con todo Va que sí Que tremendo Ahí está Pues la gran Y yo Grandes pescados Ay no Pero estos son Traídos de la laguna de Guija Abuela Esta muchachona la vagarra Y que valen de veras Ay que la vagarra Como comerán a los animales Miren 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 Un chile pescabalas Sí Me gusta de comer pescados Pues sí Pero no los compras Todo lo quiere Que uno lo hagan Sí Que se me los compren Sí va a creer Y cuánto vale Encharte usted A 5 A 5 Ya ve Sí Vea lo que me dé 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 Ya ven A otro lado Va a comprarme Bueno Aquí viene Aquí está mi amigo Vea Va a ir a su amigo Y no le va a comprar plátano No va a tener plátano No va a tener plátano Vien Ah va Va a utilizar Espérenme 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 Suegra Aquí le va a comprar plátano No va a él Va a creer Porque es que es un decuneta Y va a creer No ve Si yo vi cuando lo descargaron Aquel día Bueno No andes tocando mucho Usted Solo elija Sí Ah por eso Bien Como le dijiste Mi amor Como Mi amor Ah Hoy lo descubrimos Hoy lo descubrimos Como Ya vi No Ya Aquí vengo Dijo usted Ahí fue Si por los limones Aquí Sí Brother Este viene a comprar A ella siempre Sí Ah Oh ya sé yo Vamos allá pues No aquí está el carro No me Dienen que allá violan A usted Para mí Nos puede gustar Vámonos Sí Sí Vaya Vamos a Nos vemos viejo Cuídate Otro día vengo por los guineos Porque andando con ella me carga así Va señora Miren Entonces pues Limones Tu hija me va a pegar Si no lo oye Se los va a llevar Va Vamos allá Ahí estamos Uy el gato Bueno Vamos a Así Ya vi Porque le gusta venir Suegra No va a dejar la mula Yo creo que es la esposa Que no había nadie No va a dejar la mula No había nadie Sí Sí Bueno señores Vamos por En busca de los limones Uy Covid Ey Ese es para cachorro Sí ¿Qué vale? Este es dos dólares Dos dólares Sí Ah Dos dólares Le dan el traste Ah Tu bolsa Le dan el traste Va ¿Y crees que se lo come Que el sí? Sí Va Pero tú está aguantando Hombra Cállese usted Sí, sí Le dimos Va Ahorita lo vamos a comprar Para la suegra dijo Yo lo voy a escoger Dios Va Entonces Están los limones Lleguen así Hola Hola Adiós Adiós Quiero limones ¿Qué vale? Ocho por el dólar Si ganemos un dólar Va a elíjalo O la llena a salir sin jugo suegra Va a ser su culpa Perfecto No me saques Ya ve Mire Ella lo va a elegir Mire Va Qué bello Así es mi gente Los jugosos Esto no lo voy a sacar Sí Va a ser ¿Cuánto es un dólar? Sí Mire Aquí también Estamos pagando Gracias ¿Cómo se llama usted? Josué Dígame Voy a pagar esto Hemos hecho negocio Bueno ñones Vamos a ir yendo Porque Las cosas Gracias Calle Cómo me molesta Buenas Jura Dije Jura Ajá Sí Mire Pídame un dólar De rabotán Pídame un dólar De rabotán Le doy Le doy Diez dólares Y ahorita Me dice Que rabotán Suera Ay dios Este Ve Un dólar Viejo Estos son los Rabotanes Ve Cúchame ahí Con todo Papá Con todo Rambutanes Llaman A veces Les dicen Coyoles Pero Pero Va a que Si les dicen A ver Otra cosa Sí Acabar Ya Otra No me sentí Gracias Gracias Muñeco Estamos Rambután Oye No pasa En la colonia Va a vender Bien No, no, no Ahí está la suegra Elo 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 Ella La suegra Y su cherada Jajajajaja Y la agitada No pegó Se va Si Yo pregunto A ver Su cherada Oye Oye Chuta Le dijo El señor Agarre Si respiramos la suegra porque ya nos vamos los señores ya nos vamos nos fuimos compramos los rambutanes y fue un odisea ir a pagar uno dice a ir a comprar esta señora tiene su fan wow todos los que sean fans de la suegra pónganme fans hasta suegra hasta suegra y van a ver los fans y me voy a mandarse una camisa que diga yo amo a la suegra a acabar sí o yo la quiero pero lejos de aquí voy a mandar a hacer camisas para su fan tiene su enamorado del mercado también así que señores nos vamos despidiendo mire viene volver y también me sí así que nos despedimos desde este lugar diciendo pársela bonito bonito como suave como rico el hombre paguemos este chunche voz